Bienvenidos en forma con Moni, en las mañanas con uno, quinto día de entrenamiento desde el centro de entrenamiento Baranzú, con el profesor, con el entrenador Carlos, bienvenido Carlitos a nuestro programa. Muchas gracias Moni. Le veo cara de picarón, como de malicia, como que hoy se quiere desquitar con nosotros. Ya casi te gradúas de peleadora de kickboxing. ¿Sí? Sí. ¿Qué me falta? El abdomen. Abdomen sí, trabajito del cuerpo. Y eso lo vamos a hacer hoy. ¿Con qué? ¿Qué necesitamos? Freestyler. Freestyler solamente. ¿Y cómo va a ser ese movimiento? ¿De pie, de brazos, sentado, acostado? Vamos a hacer un movimiento sentado. Esta máquina es muy versátil, se puede trabajar en todas las posiciones que quieras, de pie, de rodillas, sentado, acostado, como quieras. ¿Cómo es el entrenamiento de freestyler? ¿Cuántas veces por semana se puede hacer? Todos los días. Tú puedes hacer todos los días, variar una rutina. Igual, como trabajas tu cuerpo todos los días, tu cuerpo se mueve todo el día, haciendo cosas, cogiendo, levantando objetos del piso, desplazándose, saltando. Entonces, todos los días podemos hacer el tipo de entrenamiento freestyler. Vamos a iniciar ahora con el trabajo de abdomen, con patadas frontales. Entonces, vamos a inclinarnos un poquito hacia atrás, ahí ya se siente un poco de tensión en tu abdomen. ¿Sí o no? Ahora quiero que subas una pierna y sube la otra, y ahí hay más tensión. Y vamos a empezar a patear. Eso es para desarrollar la fuerza y la potencia a la hora de patear. Ahora vamos a trabajar la parte lateral, el oblicuo. Igual, subimos un pie, el otro, y empezamos a patear ahí de lado. Entre más estiradas las piernas, es más fuerte el trabajo para el abdomen. Duro. Duro. Descansamos, Moni. Vamos a cambiar ahora hacia el otro lado. Es importante desarrollar la fuerza del cuerpo de igual a igual. Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Estira esas piernas, Moni, con fuerza. Muy bien. Perfecto. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado durante estos cinco días aquí en Forma con Moni. Nos han gustado muchos estos ejercicios. Han escrito bastante a través de la cuenta de Twitter, arroba mananas con uno, y a la mía, arroba, Moni Rayalpiso Molano. ¿Tienes alguna recomendación especial en cuanto a alimentación que nos quieras compartir? Recomendación especial. Hacer las comidas, las cinco comidas del día. Comer saludable, evitar gaseosas, evitar paquetes y los excesos sobre todo. Y venir a entrenar acá, al centro de entrenamiento de Baranzú. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Ya me gradué en patadas, puños y bloqueos. No me voy nuevamente con más en Forma con Moni.